Hola a todos amigos de YouTube estamos en un nuevo video para el canal esta vez vamos a ver varias curiosidades de la Champions League de la final de la Champions League de Kiev 2018 como ustedes saben dentro de estos días el sábado más precisamente se va a estar disputando la final de la Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid entonces no podemos dejar pasar este acontecimiento para como se podría decir dar datos curiosos sobre esta final y datos de color sobre ambos equipos comenzando con el primer dato curioso el Real Madrid obviamente en esta final buscará el tricampeonato consecutivo de la Champions League cosa que no pasaba desde el Bayern Munich de Beckenbauer en los 70 básicamente desde que está la Champions el modelo nuevo de la Champions League no suele ocurrir esto de que un equipo llegue a tres finales seguidas y esté buscando los tres títulos seguidos ya recordemos que el año pasado logró conquistar dos veces seguidas este trofeo así que este año en el caso de ganar estaría levantando el tercer trofeo consecutivo en el segundo la segunda dato el segundo dato curioso el cual a mí me pareció muy interesante es que el Liverpool jugaría a su final número vigésimo primera nada más y nada menos que 21 finales jugadas a lo largo de su carrera en el mundo europeo estamos hablando 21 finales tanto de Champions League de Europa League de Supercopa de Europa y de mundial de clubes y de clubes y por su por su otra parte el Real Madrid estaría jugando su trigésima cuarta final el cual obviamente cuentan las Champions League la UEFA Europa League la Supercopa de Europa y los mundiales de clubes y copas intercontinentales el tercer dato curioso que saqué es que el Liverpool domina el historial entre estos dos equipos nunca perdió contra el Real Madrid en duelos mano a mano que quiero decir con duelos mano a mano supónganse una clasificatoria directa hacia el pasaje de la UEFA suponganse en cuartos un duelo mano a mano ganó el Liverpool así básicamente nunca perdió y lo tiene de hijo porque se enfrentaron muchas veces contra el Real Madrid el cuarto dato curioso de esta final es que el Liverpool ya le ganó una final de Champions al Real Madrid en el año 1981 cuando se jugó en París le ganó como habíamos mencionado anteriormente nunca perdió un duelo mano a mano así que el Liverpool le ganó 1 a 0 en esta final y se alzó con uno de los tantos títulos que tiene de la UEFA Champions League en el quinto y último lugar tenemos un dato muy curioso pero muy curioso que hace símbolo a la festividad musulmana que es el Ramadán este año cae el 15 de mayo y es un mes entero hasta el 14 de junio en qué consiste esta festividad bueno que básicamente consiste en levantarse y ayunar o sea hacer ayunas no comer durante todo el día hasta la puesta del sol ahí obviamente después en la puesta del sol se hacen grandes comidas celebrando este momento del año y esta religión obviamente los jugadores perjudicados serán más que todos los del Liverpool porque hay tres musulmanes dentro del equipo el cual son Mohamed Salah, Sadio Mane y Enric Khan estos tres jugadores muy importantes para la plantilla del Liverpool estarán muy débiles a la hora de la final debido a que hace poco ya está siendo festejado el Ramadán a nivel mundial y obviamente esto sería una ventaja para el Real Madrid así que nada finalizando estos datos curiosos de la final de la Champions espero que les haya gustado no olviden darle like, comentarlo, compartirlo y suscribirse y nada comenten abajo en los comentarios quién creen ustedes quién creen ustedes que va a salir campeón de la Champions básicamente quién tiene más posibilidades debido a estos datos curiosos de cara a la final del sábado así que nada nos vemos en un próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video.